¿Qué le pareció el sistema de voto electrónico? Y hermoso como participar de este sufragio. A cualquier ciudadano argentino le gusta. Una jornada hermosa de democracia. ¿Qué le pareció el sistema de voto electrónico? ¿Qué le parece? Para más seguridad me gustaría el sistema anterior. Pero bueno, es lo que estamos poniendo en práctica. Así que ya correspondía hacerlo así. Y bueno, me parece muy bien. Todo moderno. Hay que pasar de dejarlo viejo y actualizarse. Todo lo que indicaba en la pantalla está imprimido en la boleta. Lindo, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué le pareció el sistema de voto electrónico? ¿Es fácil, difícil? Y fácil, por ahí un poco de comer, pero sí, todo bien. Y ahora esperar, ¿qué dicen las urnas? Esperar a ver quién gana ahora a las seis de la tarde. Bueno, señora, muchas gracias. No.